familia amigos como están bienvenidos a este su canal suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas vamos comenzando con la información del día de hoy pero antes quiero presentarles a crecencio garcía que el día de hoy está con nosotros hola carolina muchas gracias por este espacio gracias por permitirme compartir con tus con tus amigos algunas reflexiones sobre lo que vamos a tratar el día de hoy muchas gracias y vamos comenzando porque las cosas en méxico se están poniendo color de hormiga y resulta que bueno el presidente lópez orador va por todos los jueces va por todos los magistrados que son corruptos va a tumbarlos por completo porque si hay algo que no se puede perdonar es que le quieran ver la cara a las y los mexicanos vamos comenzando con esta noticia y es que chéquense nada más la condena de garcía luna que se acaba de confirmar su culpabilidad ya lo sabíamos pero ante corte ya se dijo si es culpable bueno eso está poniendo y golpeando de lleno a toda la política mexicana así es carolina y tengo entendido que es la primera vez que se condena o que se que se declara culpable a un personaje de ese tamaño de esa categoría saben por qué porque siempre han sido intocables han hecho lo que han querido y nadie nadie había sido capaz de ponerle la mano encima efectivamente como dices tú nadie volteaba a ver nadie decía absolutamente nada hoy esto va a empezar a generar un efecto dominó hoy hoy ya saben los neoliberales que no van a salir libres que si se les puede cuestionar que si se les puede juzgar y que si se les puede demostrar su culpabilidad y no es nada más contra figuras como los expresidentes uno que otro diputado que anda por ahí o ex diputado que anda por ahí o diversos funcionarios como un luis cárdenas palomino por ejemplo un ramón pequeño garcía no no va nada más por ahí decíamos el presidente lópez orador hoy tiene el brazo bien firme hoy las ofensas hoy las traiciones hoy las patadas los pisotones a las y los mexicanos se van a pagar porque se van a pagar y chéquense nada más vamos comenzando con esto hoy el presidente lópez orador está está bastante enojado por este tema el tribunal ordenó desbloquear las cuentas bancarias de linda cristina pereira la esposa ni más ni menos que de genaro garcía luna o se hace en eeuu decían si es culpable y en méxico los títeres de norma piña decían vamos dándole chance a la mujer vamos dándole chance a pereira galvez de que siga recuperando su fortuna en méxico es increíble pero como como el tribunal hoy quiere tapar el sol con un dedo como es posible yo me pregunto dónde tienen la cara cuando todo un juicio carolina que llevó muchos días que hubieron muchos testigos y dijeron este tipo es culpable este tipo se declara de esa manera cómo es posible que nosotros bueno no nosotros estos del tribunal ahora diga mira no tú te vas a ir a la cárcel garcía luna pero a tu mujercita le vamos a dejar con todos los millones se me hace la más grande hipocresía y el más grande golpe a la justicia que buscamos los mexicanos efectivamente es un duro golpe en el 2019 la unidad de inteligencia financiera cuando todavía estaba a cargo del ángel de la justicia de santiago nieto castillo dijeron a ver a qué cosas chuecas mientras son peras o son manzanas vamos congelando y como por qué ahora que hay una culpabilidad demostrada como dices tú allá sí lo están señalando allá sí lo están culpabilizando mientras tanto acá jueces y magistrados de méxico le están dando la mano casi casi se agachan a la merly besarle las patas a esta señora y es que de verdad ahorita que pasa este hecho es cuando me viene a la mente aquel discurso de norma piña cuando toma posesión como la la primera magistrada del de la suprema corte de justicia de la nación donde enfatiza bueno agradece que es mujer y donde dice enfatiza la autonomía de este tribunal con los demás poderes de la de la federación como que ya se la imaginaban para dónde iban y entonces ellos dicen defendemos la autonomía para que nosotros podamos seguir protegiendo a esta élite corrupto que han estado protegiendo el país efectivamente vamos viendo esa es la tarjeta informativa que en donde se comparte bueno pues toda esta información el décimo séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la ciudad de méxico revocó la sentencia del juzgado décimo segundo con la que se había negado a la ciudadana linda cristina pereira galvez el amparo por su inclusión en la lista de personas bloqueadas el 9 de diciembre del 2019 el tribunal está integrado por el presidente rolando gonzález licona el magistrado eduardo baltasar robles y la magistrada amanda roberta garcía gonzález y su fallo fue por unanimidad la ciudadana linda cristina está denunciada ante la fiscalía general de la república por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita la uif había incluido a pereira galvez en la lista de personas bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por genaro garcía luna además pereira galvez está demandada ante una corte civil del estado de florida eeuu con el fin de que méxico rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a miami o sea se que si querían aplicar la de bueno pues la esposa se cuece por aparte es diferente no no lo es estamos viendo que es igual de lacra estamos viendo que es igual de fina estamos viendo que tiene en la cola igual de larga que pisar que su esposo genero garcía luna es que es imposible totalmente imposible que esta señora no superan los menjurjes en los que estaba metido su marido y lo que a mí me preocupa carolina lo que me hace que se me retuerzan las tripas es pensar que sigue después o sea ya les bloquearon la lana a esta señora qué posibilidades hay que también esta jueza ahora decida desbloquear las cuentas de garcía luna qué tan lejos está eso a dónde vamos a parar con una justicia de ese tamaño si claramente la justicia de méxico estos jueces están demostrando sus magistrados están demostrando que siguen pagando favores que deben a este grupo de la mafia del poder que durante años estuvo succionando y estuvo pues emponzoñando a méxico todavía hay favores como dices tú ya vimos o sea cuánto cinismo hay que en un lado están condenando al esposo están diciendo están sentenciando están condenando condenando culpable al esposo que hay dos casos más en contra de esta persona de esta mujer y todavía que dice no pues como que yo creo que sí puede ser y nos entramos vamos le desbloqueando las cuentas esto es lo que está teniendo tan furioso el presidente lópez orador porque no es posible tanto cinismo del poder judicial no es posible que haya tanto cinismo de parte de los que deberían de buscar y de garantizar la justicia en nuestro méxico pero y es que cuando cuando ganó el presidente lópez obrador las elecciones muchos mexicanos pensamos ahora sí ya la hicimos ahora sí ya tenemos el poder ejecutivo recordemos que nuestro en la en nuestra nación son tres poderes el ejecutivo legislativo y el judicial ya tenemos el ejecutivo ya tenemos el mero mero ahora las cosas van a cambiar y nos damos cuenta que a lo largo del mandato de los neoliberales fueron tejiendo una sarta de artimañas y de porquerías que se están lavando las se están cuidando la espalda y se están lavando la cara unos con otros no basta con que tenemos al tengamos el poder ejecutivo de electo popularmente y democráticamente mientras siga una corrupción del tamaño del mundo dentro de las gentes que aplican la justicia en nuestro país el presidente por muy buena voluntad que tenga va a ser poco lo que va a poder hacer si efectivamente por esto mismo es que urge urge con un mayúscula y dice el presidente vamos buscando una reforma vamos viendo qué es lo que se puede hacer porque casos como este ya no se pueden seguir repitiendo pide a lo que el poder judicial se pronuncie sobre el desbloqueo de cuentas de la esposa de garcía luna y bueno lo que ya sabíamos que pues le dieron la manita le dieron la cola le besaron las patas como ustedes lo quieran ver estos estos jueces corruptos a la esposa de garcía luna y el presidente dice chiquense nada más cómo es esto dice ya sé cuál será la excusa que los jueces son autónomos que los magistrados son autónomos entonces para qué está el consejo de la judicatura que no es un agravio el poder judicial que el mismo día que están enjuiciando declarando culpable a garcía luna aquí se esté resolviendo descongelar las descongelar sus cuentas se tienen que pronunciar incluso bueno dice que este caso que el caso de la esposa de garcía luna de pereira galvez es el claro ejemplo de por qué se tiene que dar una reforma en el poder judicial una profunda reforma jueces magistrados ministros no dejar eso en el olvido hay que seguir demandando que se reforme el poder judicial y que se purifique la vida pública esa es la transformación dice hoy deberían de estarse pronunciando cuando menos los consejeros de la judicatura sobre este asunto ojalá una conferencia o cuando menos saquen un boletín diciendo que no se hagan tarugos tienen que darle cuentas a las y los mexicanos con esta situación tienen que explicar cómo por qué son tan cínicos como por qué le dan este golpe por la espalda a méxico vamos escuchando esto que dijo nuestro presidente fíjense cómo está el poder judicial de nuestro país lamentablemente del día que están juzgando la garcía luna acá un magistrado del poder judicial un tribunal del poder judicial tres magistrados dos dos hombres y una mujer este descongelan las cuentas de la esposa de garcía luna como lo hicieron con otro acusado cargan las palomini el poder judicial de nuestro país requiere como lo hemos venido planteando una profunda reforma jueces magistrados ministros y no dejar eso este en el olvido hay que seguir pues ahí está eso que comentó el presidente lópez orador dice no hay que que al rato se nos olvide que al rato ni nos acordemos de que esta traición se consumó no hay que tener mano firme hay que buscar que sí o O si se haga esta reforma, se limpia el poder judicial de México porque es uno de los más podridos en estos, en pleno tiempo de la cuarta transformación. Y es que en teoría, Carolina, quien regula o supervisa o vigila a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en teoría el Consejo de la Judicatura, en teoría. Pero es como decimos, ponemos a ladrones a cuidar mismos ladrones. O sea, es por eso el presidente tiene razón en el sentido de que se necesita también ahí una total transformación porque mientras eso no legisle en favor de la justicia y en favor de los mexicanos, no se va a alcanzar la plenitud del desarrollo de nuestro país y las cosas que queremos. Es como cuando agarran a un delincuente al policía y el Ministerio Público medio hace una fichita y lo pasa y no le pueden hacer nada porque la averiguación está mal integrada. Eso sucede aquí en pequeño y también otro sucede en lo grande. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no hace nada? Porque le dicen que tiene que hacer. Es un cambio el que se necesita. Es una reforma para que de verdad se pueda aplicar la justicia en nuestro país. Pues sí, efectivamente. Estamos llegando al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Hoy estuvo con nosotros Cresencio García. Suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones y compartan este video para que llegue a muchas más personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!